Todos los días, venite a día. Solo por este jueves, 2x1 en yogur entero, bebible, vainilla, frutilla, yogurísima por 185 gramos y en nuggets, supremitas de puyos a día por 720, 900 gramos. Y solo por este viernes, 2x1 en pepas Don Satur por 300 gramos y en levadura seca Lebex por 20 gramos. ¡Supermarcados día! Si pagas más, es porque querés.